Bueno y desde muy temprano se dio a conocer la noticia respecto a estos allanamientos múltiples allanamientos que se están realizando en distintos puntos del país. Para ser exactos, se están llevando a cabo en el departamento de Guatemala y también en Retaluleu. El objetivo principal, cacería de extorsionistas. Es así como han seguido la huella a las fuerzas de seguridad de estas personas que se dedican a realizar actos delincuenciales, principalmente ligados a estas amenazas que realizan a comerciantes y transportistas para despojarlos de sus pertenencias como una cuota mensual que ellos solicitan a estas personas. Especialmente estos trabajos van girados en contra de los integrantes de la pandilla 18 y también la Mara Salvatrucha en los referidos departamentos. En estas dirigencias policiales participan fiscales del Ministerio Público y también se desarrollan en los municipios de la capital Villanueva, Amatitlán, en donde también se busca capturar a integrantes de la pandilla 18, específicamente de la clica Crazy Gangster, que se dedican al sicariato, narcomenudeo y también a las extorsiones. Ahí podemos observar en pantalla las imágenes de los trabajos de investigación que han estado realizando estos agentes desde muy temprano, que se han desplegado para estos puntos y poder cumplir con estas órdenes de captura. En el caso de la Mara Salvatrucha se les busca por ser presuntos responsables de la muerte de un joven en octubre del año pasado ocurrido en la zona 1 capitalina. Sin embargo, las diligencias están a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y también las ejecuta por medio del Centro Antipandías Transnacional SCAT y el Departamento de Investigaciones de Delitos contra la Vida. Como siempre, dan acompañamiento los fiscales del Ministerio Público y, por supuesto, esta es la información que le damos a conocer, el trabajo que están realizando las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, más adelante le daremos a conocer si hay resultados de estas capturas, porque recordemos que los operativos se encuentran en desarrollo.